¿Te gusta leer? Estamos por iniciar Letras al Viento, un espacio para compartir todo lo que podemos leer. Novela, cuento, poesía, ciencia. Esto es Letras al Viento. Iniciamos. Y este día tengo el gusto de saludar a Pablo Martínez, que es el editor en jefe de Editorial Océano. Muy buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Teresa. ¿Cómo te va? Muy bien y muy contenta porque vamos a charlar de un novelista, de un escritor pero maravilloso que es R.G. Hagenbeck y que desgraciadamente perdimos con esta terrible pandemia, ¿no? Sí, pues el año pasado, a principios del año pasado, falleció Paco. Justamente tuvo unas complicaciones por COVID y falleció en un momento en el que estaba trabajando mucho y tenía una carrera muy activa. Escribía mucho, publicaba mucho, estaba muy activo en los circuitos de ferias, guiaba mucho por el país. Entonces, realmente era un periodo de mucha fertilidad de su carrera. Entonces, pues sí, fue un golpe muy fuerte para todos los que lo conocimos y trabajamos. Sí, porque él incluso tenía trabajo en cómic, ¿no? Novela en la que utilizaba diferentes herramientas en esta ocasión en cómic, ahí tenía algunos trabajos así, pero también hablaba mucho de la realidad que estamos viviendo todos, ¿no? Sí, fíjate que justamente hay una cosa con esta novela. Bueno, esta novela se publica de manera post-humanos. Paco no nos había hablado de ella, no nos había comentado que... Bueno, Paco siempre trabajaba en varios proyectos al mismo tiempo, ¿no? Pero él en realidad no me había comentado esta. Por lo que sabemos y por lo que nos contaron, bueno, recibimos varios meses después de que falleciera Paco una comunicación de parte de su agente literario, que decía que su viuda había revisado sus documentos y había encontrado que una novela en la que ella sabía que había estado trabajando hace varios años y finalmente la había dejado terminada. Entonces nos la enviaron para averiguar si nos interesaba publicarla y lo que dijimos nosotros es, bueno, lo único que tenemos que averiguar es si está completa. Si está completa, nos encanta la idea porque nos gustó mucho siempre publicarla, nos gustó mucho siempre trabajar con él y nos encontramos con dos sorpresas. Uno, la primera es que en efecto estaba terminada, tiene un final redondo, está completa la estructura, era un borrador final, a lo mejor había un par de cosas que él hubiera dicho, este capítulo lo quiero hacer más grande porque me interesa tal, pero pues realmente había la primera sorpresa muy agradable porque teníamos una novela que le podía hacer, publicándola le podíamos hacer justicia a Paco y a sus lectores. Y la segunda, que en efecto trata sobre nuestra realidad actual porque no era, era un tema que él solía tratar de manera más tangencial. O sea, a Paco le gustaba mucho la novela histórica, le gustaba averiguar episodios de distintos lugares y distintas épocas y construir ficciones a partir de ellos. Tenía también, bueno, una serie policía con una serie negra sobre un detective que trabaja en el viejo Hollywood, entonces trabaja cuando se está filmando La noche de la iguana y cuando trabaja con Sergio Leone en España. Y tenía también obras en donde hay elementos de los géneros de imaginación, hay elementos de terror, de fantasía, ahí aparecen dioses, aparecen demonios. Pero esta novela no es así, no es ni histórica, no es policiaca, no tiene presencia de seres sobrenaturales, sino simplemente es una novela sobre la violencia que vivimos en México hoy día. Y en ese sentido es una novela un poco atípica para él, una novela, pues bueno, que se nota que él tenía que escribir, él mismo en la nota con la que cierra la novela, la nota de autor dice, pues yo siempre me sentía más cómodo hablando de otras épocas o hablando de seres sobrenaturales, pero la realidad de nuestro país me alcanzó. Entonces es muy, muy impresionante, sigue siendo una novela muy Hagenberg, es una novela muy rápida, con mucha acción, muy bien narrada. Paco era enemigo de las páginas aburridas, entonces no tiene páginas aburridas, tiene algunas cosas retrospectivas, introspectivas, por supuesto, algún guiño con un episodio histórico, porque eso es muy de él. Pero es una novela en la que realmente hay un examen sobre una sociedad violenta y corrupta, y un país violento y corrupto como el de N.C.D. Minuto. Claro. Oye, Pablo, pero esta novela, ¿por qué no le hemos dado el título a nuestro auditorio? Es Morir matando. ¿Qué título escogió, eh? Morir matando. Sí, pues es un título muy, muy tremendo. Pues precisamente por esta idea de la violencia. A ver, hay un acto de provocación que hay en la novela. El primer acto de provocación es que el protagonista es un sicario. Entonces nos obligan a tener de frente durante toda la narración lo que vive y lo que piensa un asesino a sueldo, que además es muy eficiente, es muy cotizado, porque es una máquina de matar. Y por varias circunstancias se vuelve obligado a reflexionar sobre lo que está haciendo. Entonces hay un primer acercamiento difícil. Es decir, ¿cómo me acerco a este personaje? Si me repugna lo que está haciendo. Y justamente la cuestión es, hay una reflexión sobre el hecho de que dice, bueno, cuando elegí esta profesión, y no solo cuando la elegí, cuando la seguí llevando y cuando seguí desarrollándome y siendo mejor en ella, precisamente vivo matando y sé que voy a morir matando, ¿no? O sea, sé que mi vida no va a estar nunca exenta de violencia. Claro, algo dramático, algo vaya terrible, y además de que nos narra un hecho que podría suceder cualquier día, y lo hemos visto desgraciadamente en estos últimos días, ¿no? Todos estos homicidios en fiestas, incluso en fiestas infantiles, como es el caso de morir matando y donde se desata toda esta historia, y que yo creo que nos va a dar una buena lección acerca de la vida de estas personas, que me atrevería a decir que tiene un tanto un perfil de sociópata, ¿no? Sí, es muy interesante porque, bueno, a ver, ya que lo mencionaste, lo menciono yo ahora, el hecho que se imagina Paco Hagenbeck es un ataque a una casa en un fraccionamiento de lujo, de clase muy alta, en las acuerdas de Guadalajara, en donde llegan varios sicarios a hacer un ataque, y resulta que lo que está ocurriendo en esa casa es una fiesta infantil. Entonces, matan, aparentemente matan a todos los asistentes de la fiesta, lo cual significa que mataron a madres, a padres, a niños, a personal doméstico, a personal de seguridad, y después vemos que no, que sí hubo sobrevivientes, y que son dos sobrevivientes, una empleada doméstica y una niña, que es la hija del, es la niña que vive en la casa, es la hija del dueño de la casa, y llegan justamente a pedirle ayuda a Damián, que es el protagonista de la novela, que es este sicario. Y entonces la novela se convierte en una novela de carretera, en la que hay una serie de persecuciones, porque la niña resulta ser una pieza clave, y por ello está en peligro, y Damián trata de armar todas las piezas, porque él conoció a la familia, y siente una obligación con la familia, y por tanto se siente obligado a cuidar a la niña, y trata de llegar con ella a la frontera para protegerla. Pero hay un personaje que es otro matón que está persiguiendo a Damián, y que él sí tiene un claro retrato de sociopatía, que es alguien que no habla con nadie, no le gusta tomar decisiones, no le gusta tener ningún micrófono social, su único vínculo fuerte con la realidad mayor son los libros que lee, entonces todo el tiempo está citando frases literarias, entonces está preparando la mira de un rifle, y cita a Alexander Dumas, o cita a Víctor Hugo, y es un contraste muy interesante con Damián, porque Damián es un personaje que parece que no tiene ninguna ética, ninguna moralidad muy grande, que se ha decidido que matar es una profesión viable, y sin embargo, por eso decía yo que es una novela muy provocadora, sin embargo Damián acaba siendo el centro moral de la historia, porque Damián acaba de decir, bueno, sí tengo otra encomienda ahora, que es proteger a una niña, y que por ser niña es inocente, entonces, ¿qué significa la inocencia en un país violento? ¿Qué significa? ¿Qué hacemos? ¿Propejemos la inocencia de los niños, o al involucrarlos en hechos violentos, destruimos la inocencia de los niños, y los volvemos cómplices de los hechos violentos, y de la corrupción de la sociedad? Y entonces, es el momento en el que Damián, cuando se da cuenta de eso, también se comete en el centro moral de la novela, y entonces es una cachetada realmente para los factores, porque dicen, bueno, es alguien de quien no creían nada, pero es él quien realmente se enfrenta, y que realmente dice, que los cómplices podemos ser todos, o sea, si hay un periodista corrupto, si hay políticos corruptos, y gobernantes corruptos, si hay un escritor que vive de escribir sobre violencia, y que al escribir sobre violencia, lucra con el tema, a pesar de que está claro que conoce, gente que está involucrada en estos hechos, pues entonces también empieza a juzgar a todos estos personajes, entonces es un poco, es bastante fuerte el hecho de que sea él, que sea un asesino a sueldo, quien se atreva a juzgar a todos los demás. Claro, oye, es una historia muy interesante, una historia muy actual, pero que además, como tú bien dices, nos hace reflexionar sobre el papel de todos nosotros, en esta vorágine de violencia, en esta vorágine que tenemos de individualismo también, de falta de empatía con los demás, porque a veces tenemos ese punto. Sí, creo que ese es uno de los puntos clave del libro, que es este, yo creo que, a ver, es una novela entretenidísima, llena de acción, estás pasando las páginas, quieres saber qué pasa, pero te va dejando en la cabeza la semilla de pensar, bueno, ¿con quién tengo empatía? ¿Tengo empatía con las víctimas? ¿Tengo empatía con los victimarios? ¿Qué somos todos nosotros? ¿Uno de los personajes ha hecho su fortuna en el lavado de dinero? Entonces existe la pregunta de, bueno, ¿realmente es mucho más grave jalar el gatillo que lavar el dinero para que quien jala el gatillo pueda cobrarlo sin ser perseguido por la ley? Es una serie de preguntas muy fuertes, y pues luego la cuestión de la ambición de los políticos que dicen, bueno, como tengo que llegar a este lugar de poder, decido hacer la vista gorda ante tal o cual hecho, ¿no? Este, entonces es realmente un retrato muy tremendo, este, como repito, como decía Paco en su nota final, pues la realidad lo alcanzó y por ello no tuvo más remedio para reflejarla, entonces es una novela muy tremenda en ese sentido, pero no quito el dedo del renglón de que al mismo tiempo es una novela muy impresionida porque Paco no le gusta de escribir aburrido, ¿no? Entonces es, yo creo que tenía muy claro que, este, había que hacer una novela, había que hacer todo en pro de la trama, pero eso no impide que en medio de la lectura de la trama tengamos una serie de ideas, de reflexiones sobre, pues la situación, este, tan tremenda en la que hemos vivido en las últimas décadas. Claro. Oye, Pablo, ¿ya está a disposición del público el libro? Sí, ya está disponible, está, ya se ha comenzado a distribuir, está en librerías, la pueden conseguir en librerías, si prefieren leer en libro electrónico, está en las plataformas del libro electrónico, lo pueden comprar ahí también, entonces, pues bueno, ya, ya, ya pueden, este, leerlo, este, experimentarlo y comentarlo y recomendarlo si les gustó. Claro que sí, pues muchísimas gracias, Pablo, yo creo que te agradecemos todos aquí en Letras al Viento que nos hayas dado detalles también precisamente de este escritor que ya no tenemos pero que nos ha dejado un, una obra que nos va a hacer pensar y nos va a hacer reflexionar en este momento que todos tenemos que hacer. Muchísimas gracias. Exactamente, gracias por el espacio, desde Teresa y pues un saludo a todos los que nos ayudan. Ya lo escuchó usted aquí en Letras al Viento le acabamos de presentar la novela Morir Matando de este gran escritor F.G. Hagenbeck. Así que bueno, pues están invitados a leerlo y después a comentarnos qué le pareció una novela violenta, una novela violenta pero que nos invita a reflexionar sobre nuestra realidad y el papel que tenemos en ella. Así que bueno, pues nos escuchamos, nos vemos la próxima semana en Letras al Viento. Gracias por acompañarnos en este encuentro con la lectura. Te esperamos el próximo sábado a la una de la tarde. Solo aquí por Radio Cristo Rey.